Hola, hola, espero que te encuentres súper bien, bienvenido una vez más a mi canal. Recuerda que aquí te comparto videotutoriales de informática educativa, así que te invito a que te des una pasadita por el canal para que mires los otros videos y te suscribas si aún no lo has hecho. En el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un formulario a través de Google Drive para que puedas implementarlo en tus encuestas y en los cuestionarios que vayas a aplicar a los estudiantes, a tu equipo, en fin, a la población que necesites aplicar. Y sin más rodeos, empecemos con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta de Google y accedemos a Google Drive colocando drive.google.com igual se los voy a dejar en la descripción. Una vez ustedes ingresen, les va a aparecer el entorno gráfico de Google Drive. Igual, si no han visto mis otros videos de Google Drive, se los recomiendo mucho porque empiezo desde cero abajo. También están los links para que en la descripción puedan acceder a ellos más fácil. Bueno, lo primero que vamos a hacer para iniciar a crear un formulario es darle clic en nuevo y luego acá vamos a encontrar un icono morado que dice formularios de Google. Desde esta pestañita podemos empezar uno en blanco o con una plantilla. Nosotros vamos a empezarlo completamente en blanco. Una vez le damos clic ahí, se nos abre una nueva pestaña. Esperamos a que nos cargue y automáticamente nos aparece que tenemos un formulario. Ahí donde dice formulario sin título, le vamos a dar clic y le vamos a poner un nombre. Yo le he colocado contactos estudiantes porque vamos a imaginar que esto se lo voy a enviar luego a mis estudiantes. Y acá automáticamente cuando le dé clic afuera, se me va a actualizar el nombre del formulario. Aquí puedo colocar la descripción de ese formulario, es opcional, no necesariamente lo tenemos que agregar. Y acá ya nos aparece la primera pregunta por defecto llamada pregunta sin título. En esta pregunta le puedo colocar nombre completo. Y de los tipos de pregunta, vean que acá se me va a actualizar dependiendo de lo que yo haya escrito. Entonces, él automáticamente me entiende o me interpreta esta pregunta como una opción de respuesta como respuesta breve. Respuesta breve significa que la respuesta va a contener pocos caracteres. Y aquí pues vamos a tener diferentes opciones de respuesta. En realidad son 11 opciones de respuesta a la que nosotros vamos a poder hacer. Entonces, aquí ya luego le podemos colocar respuesta obligatoria, si nosotros queremos que no se salten ninguna respuesta. Y ya luego le podemos dar duplicar. Aquí le podemos colocar documento de identidad para que el estudiante o la persona que vaya a contestar la encuesta coloque el documento de identidad. Igual, podemos duplicar esta respuesta o podemos agregarla desde aquí. Aquí podemos agregar la pregunta desde este signo más que encontramos a la derecha. Yo lo voy a hacer así esta vez. Aquí podemos preguntar por el tipo de documento de identidad. Entonces, aquí pueden haber varias opciones, pero una sola respuesta. En este caso, yo voy a poder colocar lista desplegable o también escoger la que dice opción múltiple. Voy a dejarla en opción múltiple. Aquí he colocado tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, cédula extranjera. Y también puedo agregar la opción otros para que la persona escriba cuál es el otro documento que posee. Porque puede darse el caso que no tenga ninguno de estos, pero que esa persona pueda digitar cuál es el documento que tiene. Ahora vamos a agregar otro tipo de pregunta. Ahora vamos a preguntar por qué tipo de dispositivo o qué dispositivos tiene en casa para las clases. Por ejemplo, en esta opción, el estudiante va a poder seleccionar varias opciones. Entonces, aquí vamos a colocarle casilla de verificación para que en estas opciones él pueda marcar varias respuestas. Aquí he decidido colocar computador, tableta, celular. Entonces, el estudiante, si solamente se conecta desde uno, marca una. Pero si se conecta desde varias, va a poder marcarlas incluso todas. También podemos colocarle respuesta obligatoria. A todas las respuestas le podemos colocar como obligatoria si este es el caso. Si yo quiero agregar una pregunta, debo ubicarme en la última. Porque si me ubico en una anterior, simplemente al agregarla me va a quedar en la mitad. Sin embargo, eso tampoco es problema. Porque desde estos seis puntitos que encontramos aquí con color gris, casi no se ven, pero ahí están. Nosotros podemos seleccionar con clic sostenido y arrastrar hasta la parte de abajo o el lugar donde nosotros queremos ubicar esa pregunta. Es decir, que nosotros arrastrando y soltando podemos subir o bajar la pregunta, ordenarla, dependiendo como nosotros nos interese tenerlas. También podemos hacer preguntas abiertas para que los estudiantes o las personas se puedan explayar y responder con sus propias palabras. Estas preguntas no tendrían opciones de respuesta, entonces aquí necesitamos una opción tipo párrafo. ¿Cuáles son tus principales motivaciones para estudiar? Aquí el estudiante o la persona que responda a la encuesta va a poder contestar con sus propias palabras. Esta respuesta entonces va a ser larga. Por eso se llama texto de respuesta larga y también le podemos colocar obligatoria o no. Podemos colocarle también a cada pregunta una descripción, o sea, algo que explique qué es lo que se espera en la respuesta. Aquí podríamos agregarle en esta descripción para que sea muy explícita, que responda el estudiante con sus propias palabras. Entonces aquí le he colocado responde con tus propias palabras la pregunta. También podemos agregar un tipo de pregunta y que las opciones sean como las anteriores de selección múltiple o de casilla de verificación, pero que los estudiantes observen imágenes. Entonces aquí le voy a dar clic en agregar pregunta. Ya sabemos que es el signo más. Y aquí justo donde vemos este ícono en forma de imagen, vamos a poder seleccionar imágenes para que acompañemos la pregunta también con una imagen. Entonces aquí podría ser así. Aquí básicamente la pregunta es qué títulos le pondrías a la siguiente imagen. Vamos a colocarlo entre signos de interrogación y al darle clic se me abre una ventana emergente. Y yo las imágenes las puedo buscar en mi computador. Si ya las tengo guardadas en el computador, puedo acceder a la cámara mediante una URL, mediante fotos o búsquedas de imágenes en Google. Esto facilita mucho el trabajo porque ese buscador de imágenes va a permitirme a mí acceder a la web para poder encontrar cualquier imagen que yo quiera. Entonces aquí yo busqué, voy a seleccionar esta imagen que es básicamente un montaje. Al darle clic me aparece un cuadro azul en la parte inferior acompañada de la palabra insertar. Pero si yo no quiero esa, sino que al final me decido por otra, simplemente la cambio haciéndole clic a la que yo elija. Y al darle insertar, la imagen empieza a cargar y se me ubica debajo de la pregunta. Aquí yo le puedo decir respuesta breve para que me coloque un título. Entonces eso también puede ser una pregunta. Pero también las opciones de respuesta pueden ser imágenes y es el mismo sistema. Le doy agregar pregunta. Acá coloco la pregunta. Entonces dentro de las opciones nosotros agregamos las imágenes. Si nosotros al final no queremos agregar esa pregunta para borrarla, sencillamente le damos clic en el ícono de la canequita de basura que está abajo que dice eliminar y ya sencillamente desaparece esa pregunta. Pero resulta que nosotros no solamente podemos agregar imágenes, sino que también podemos agregar videos. Entonces aquí ya no le daríamos agregar pregunta, sino que podemos colocar agregar imagen o agregar video. Aquí le damos clic donde dice agregar video y podemos buscar en YouTube los videos disponibles. Podemos decirle a los estudiantes o a las personas que hagan una interpretación o un resumen de la información que observaron en el video. Entonces aquí yo he colocado comportamiento en internet, en la búsqueda me arrojan muchos resultados. Obviamente ya yo hago un filtro de qué video quiero colocar. Supongamos que es este. Yo le doy clic para seleccionarlo y luego acá abajo presiono el botón azul que dice seleccionar. Y el video se me inserta. También puedo colocarle un título. Entonces yo a ese video le puedo colocar comportamiento en internet. Y adicionalmente ya yo puedo agregar la pregunta. Acá le puedo pedir que en un párrafo realice un análisis del video que le he presentado anteriormente. Eso quiere decir que el estudiante va a poder contestar con sus propias palabras como en la pregunta de arriba. Y también le podemos colocar que es obligatorio. Ahora, si nosotros queremos dividir el formulario en diferentes secciones, es decir, que a las personas o a los usuarios no les aparezcan todas las preguntas en la primera página, sino que se le divida en diferentes secciones. Entonces aquí voy a seleccionar la última opción que dice agregar sección. Una sección básicamente se utiliza cuando nosotros queremos segmentar las preguntas, ya sean por categoría o por el tema que estemos realizando la indagación en ese momento. Y así las personas para poder ver las siguientes preguntas van a tener que avanzar. Acá yo le puedo colocar diferentes tipos de preguntas relacionadas con su entorno familiar. Acá yo le puedo preguntar por el estrato social de la vivienda o estrato socioeconómico. Entonces aquí hay una opción que también es una lista desplegable. En esa opción yo puedo darle las opciones a la persona que vaya a responder, pero que de ella se despliegue una lista con todas las opciones de respuesta. Entonces aquí coloco opción 1, puede ser 1. Aquí el formulario me sugiere que agregue 3, 4 y 5 porque ya me está interpretando lo que yo estoy escribiendo. Yo le puedo dar agregar todas y automáticamente se me colocan todas las opciones que yo estaba digitando. Esto me ahorra mucho el trabajo. También tenemos la opción de escala lineal que nos permite evaluar, dependiendo del grado o la categoría, un desempeño. Es decir, que nosotros podemos darle un valor de 1 a 5 o de 1 a 10, dependiendo del caso. Y podemos explicar que 1 es como la nota más baja o el desempeño más bajo y 5 o 10 el desempeño más alto. Entonces aquí, por ejemplo, yo he colocado cómo evalúas la charla presentada el día de hoy. Responde teniendo en cuenta que 1 es la nota más baja y 5 la nota más alta. Y también le podemos colocar obligatoria, poco satisfecho, 1, 5, muy satisfecho. Y esas serían las de la sección 2. Adicionalmente, si nosotros queremos preguntar por fechas de nacimiento, por una hora en específico, también tenemos la opción para colocar fecha. Aquí, por ejemplo, colocamos, coloca tu fecha de nacimiento. Y el estudiante lo que va a hacer es seleccionar el día, el mes y el año. Nosotros podemos agregar cuantas secciones queramos. Entonces, en la parte de abajo recordemos que podemos agregar secciones y en las secciones agregar varias preguntas. En este caso, mi ejemplo va a ser con dos secciones nomás. Ahora vamos a ubicarnos en la parte de arriba. Aquí donde aparece ese ícono podemos personalizar el tema. Dándole clic aquí podemos cambiar los tonos del tema. También podemos cambiar el encabezado agregando una imagen. Aquí las encontramos clasificadas según la temática. Podemos cosas de niños, gastronomía, cumpleaños, ilustraciones. En este caso voy a seleccionar esta. Pero recuerden que también podemos subirla de nuestros archivos. Si ya tenemos una creada, voy a seleccionar esa dándole clic y le doy insertar. Y automáticamente se me carga el encabezado. También podemos colocar el estilo de la fuente. Aunque yo recomiendo que sea una fuente básica que permita la lectura. Eso sería todo lo del diseño. Ahora también podemos observar una vista previa. Se nos abre una pestaña nueva para observar cómo se ve en nuestro formulario. Cómo queda, cómo las otras personas lo van a poder visualizar. Vean que aquí me aparece al final el botón siguiente para poder avanzar y ver las siguientes preguntas. Porque ya tenemos creadas dos secciones. Y también me aparecen los campos obligatorios. Todos los que tienen asterisco en rojo son preguntas obligatorias que no se pueden saltar. Justo al lado también tenemos el ícono de la herramienta que es la configuración. Aquí en la configuración podemos escoger que nos recopile las direcciones de correo electrónico para que las personas tengan que iniciar sesión para poder responder el cuestionario. Si no, no deje responder. También si queremos que limite a una respuesta. Es decir, que cada persona solamente pueda responder una sola vez con su cuenta de correo electrónico. También si queremos que las personas puedan editar después de enviar o ver los gráficos de resumen y respuesta de los textos. Yo, por ejemplo, estas dos no las activo porque no me gusta que luego de que contesten tengan la opción de modificar las respuestas. También la presentación. Si queremos que les muestre la barra de progreso para que ellos sepan cuántas respuestas les faltan. Esta opción es si queremos que las preguntas les aparezcan de forma aleatoria. También podría ser, pero no. Un mensaje de confirmación. Por defecto le aparece se registró tu respuesta, pero nosotros podemos colocarle otro mensaje. Como por ejemplo, gracias por contestar esta encuesta. Qué sé yo. Y pues ya si lo queremos convertir en cuestionario para una evaluación y poder calificar y que se puede evaluar automáticamente. También lo podemos hacer desde aquí, pero yo profundizo más en otro video que les voy a dejar justo por aquí. Ahora, para nosotros enviarlo, nosotros aquí en el botón enviar al darle clic, vamos a poder observar que tenemos diferentes opciones. Podemos enviarla por correo electrónico para así nosotros tener mayor control de las personas que van a responder este cuestionario o esta encuesta. Aquí el asunto del correo electrónico, el mensaje que nosotros le vamos a colocar en el cuerpo del correo electrónico, agregar colaboradores. Si nosotros queremos que haya una persona también colaborando en el diseño de este formulario, también podemos agregar un enlace y compartir o difundir esta URL por las redes sociales. Si las queremos compartir vía WhatsApp o mensajería instantánea. Aquí nos aparece esta URL larga, sin embargo, la podemos acortar dándole clic aquí y ya nos aparece un enlace bastante corto. O la tercera opción también, si nosotros queremos convertir esto en código HTML para insertarlo en nuestro blog o en nuestro sitio web. Esto también lo podríamos hacer, entonces aquí pues le damos copiar. Ah, bueno, y también tenemos las opciones de las redes sociales de Facebook y Twitter para poderlo compartir directamente en las redes sociales. Ahora, si nosotros queremos, le damos copiar y lo podemos enviar a las personas que nosotros queramos compartir y luego cerramos. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo, vamos a responder ese formulario y vamos a colocar acá la dirección de correo electrónico, el nombre completo, el documento de identidad, estoy inventándome estos datos, tipo de documento, cédula de ciudadanía, vean que si es otro, yo puedo escribir aquí qué dispositivos uso para conectarme, voy a seleccionarlos todos, también cuáles son las principales motivaciones para estudiar, entonces voy a colocar aquí una respuesta, aquí básicamente lo estoy haciendo al azar para que ustedes vean el ejemplo, aquí también qué título le pondrías a esta imagen, vea que es una respuesta corta, básicamente los caracteres que me quepan en este renglón, como esa es una respuesta obligatoria, también voy a colocar. También me aparece el video para poderlo reproducir, observe. Y también aquí me aparece la respuesta tipo párrafo para realizar un análisis del video, voy a colocar ABC, le doy siguiente, vean la parte del progreso, me aparece página 1 de 2, le doy siguiente, me carga la siguiente página, estrato social, me aparece la lista desplegable, le doy 3, por ejemplo, cómo evalúas la charla presentada el día de hoy, responde de 1 a 5, puedo colocar un 3, un 4, vamos a colocar 5, muy satisfecho. Y acá coloca tu fecha de nacimiento, le doy clic en el calendario y aquí puedo seleccionar el año, puedo seleccionar el mes, puedo seleccionar también el día y le doy enviar. Y ya, contacto estudiante, se registró tu respuesta. Yo me doy cuenta de que hay una respuesta porque aquí en la parte superior voy a encontrar dos pestañas, una que dice preguntas y una que dice respuestas, y justo al lado el número 1. Ese número indica básicamente las respuestas que yo tengo en el formulario. Puedo observarlas a modo de resumen, aquí también me hace los gráficos para yo poder observar. Pregunta, si quiero ver las preguntas concretas, puedo seleccionar la pregunta que yo quiero ver las respuestas o individual para saber qué respondió cada quien. También podría avanzar utilizando estas flechas, pero en este caso no lo tengo habilitado porque solamente es una sola persona. Puedo imprimir la respuesta de ese estudiante o puedo borrarla. Si ya no quiero recibir más respuestas porque ya se completó el tiempo y porque ya lo quiero desactivar para no recibir más respuestas, sencillamente en este botón lo desactivo, se me coloca en rojo y aquí me aparece el mensaje de que el formulario ya no admite más respuestas. Igualmente, cuando las personas intenten responder y ya esto esté cerrado, no los va a dejar enviar las respuestas. Si yo quiero descargar estas respuestas en una hoja de cálculo, aquí voy a encontrar el ícono de la hoja de cálculo de Google, le doy clic, aquí me van a aparecer dos opciones, crear una nueva hoja de cálculo o seleccionar una hoja de cálculo que ya exista. Yo en este caso voy a seleccionar crear una hoja nueva y le doy crear. Cuando yo la doy crear, se me abre una nueva pestaña con la información y aquí obviamente también me aparece la hoja. En esa etiqueta de abajo me aparece respuestas del formulario 1, también me aparecen las preguntas en la primera fila y en la fila 2 me empiezan a aparecer las respuestas una debajo de la otra. En ese caso, como solamente había una respuesta, por eso también observamos una sola respuesta. Ya este formulario, si yo quiero, lo organizo, lo exporto en PDF, lo comparto con alguien más y pues puedo hacer todo un análisis estadístico si eso es lo que yo quiero hacer. Adicionalmente, cuando yo tengo activado esto, cuando yo tengo activada la recepción de respuestas, en estos tres puntitos que ustedes observan aquí, puedo activar algo que puede ser muy útil y es el recibir notificaciones por correo electrónico si hay respuestas nuevas. Esto nosotros lo podemos activar y nos va a llegar a nuestra bandeja de entrada un correo electrónico que nos notifique cuando haya una respuesta nueva en este formulario. Si no queremos recibir notificaciones, simplemente lo desactivamos. Y eso es todo. Bueno, eso ha sido todo en el tutorial de hoy. Espero que te haya ayudado, que te haya servido, pero lo más importante, que lo puedas poner en práctica. Y si así lo haces, por favor, me deja saber cómo te fue, si lo pudiste hacer exitosamente, que esa es la idea. Adicionalmente, te voy a dejar mis redes sociales para que sigamos en contacto y podamos brindarnos más inspiración día a día para nuestras clases, para nuestras dinámicas. Y también regálame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo me estás viendo, desde qué parte de Latinoamérica, si estás en España, si estás en México. De antemano te mando un saludo enorme donde quiera que estés. Y tú y yo nos vemos en el siguiente videotutorial. Chao, chao.